mató con las dos viejas atrás chico yo no saco chico yo no saco chico aquí en mi pueblo que son su mierda, otro sitio no me cago de acá igual es un ser humano cuando acá te miras, vayas con chancas me va a mirar mal, me va a odiar, me va a malviciar pero si saco chico en otro sitio ni para acá va a llegar la malvición escucho pa ya es mas rato esta vayas con generals me các coaches en garo cazo pc dek 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 aay Lieno no, la Kombałamo, me van cacetea lakamoo, loλ mato lleno que el estupulo acelera nomás ic, ti oltres, las veces que ya va que, ya te va que,char y Srtegao. minero mierte debo dek 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 dek. una sola persona que habla la hecha No se ha quedado así o fuerte Tienes que empantarla Tienes cuenta que si se esta chivando se pone el tipo de control Es un tipo de control ¡Gracias!